... ...concluyó la Semana Santa de nuestra localidad... ...la cual nos ha vuelto a dejar por segundo año consecutivo un pleno... ...en cuanto al tiempo, estaciones de penitencia de las hermandades de Osuna... ...visitas turísticas y ocupación hotelera... ...los días previos a nuestra Semana Santa trajeron también consigo... ...numerosos actos los cuales ponen de manifiesto... ...el gran arraigo de esta fiesta en nuestra localidad... ...incluso en edades muy tempranas... ...la Ludoteca El Rincón del Duende... ...organizaba de un desfile infantil de Semana Santa... ...donde se mezcló la ilusión de los más pequeños... ...con la música que interpretó la agrupación musical María Santísima de la Encarnación... ...todo ello en el entorno de la Plaza Moedana Fátima... ...posteriormente se realizaba una exposición de pasos... ...en la Casa Hermandad de la PAX... ...otro hecho destacado histórico al mismo tiempo... ...durante la Semana Santa que se nos fue... ...ha sido la seta cantada en Sevilla por nuestro paisano Manuel Cuevas... ...a María Santísima del Rocío... ...que volvió a levantar a Sevilla con un enorme aplauso en Campani... ...que arrancó la oación y la emoción... ...del mismísimo rey de España Felipe VI... ...que se encontraba en la capital hispalense... ...y presidiendo el palio de la Dolorosa de la Hermandad de la Redención... ...su hermano Evaristo Cuevas... ...también protagonizaba una saeta para la historia...